hola bienvenidos y bienvenida una vez más a mi canal de youtube hoy vamos a trabajar los glúteos y vamos a trabajar el abdomen lo que vamos a utilizar para los glúteos es una plate o un plato no sé cómo le llamen ustedes y vamos a utilizar las pesitas estas son de 15 y también voy a utilizar una de 30 quiero recordarle que si ustedes no tienen esas pesas en casa sólo tienen que ser creativa agarren una mochila llenen la del libro y pueden usar esa mochila de sus hijos llena de libro o pueden usar botellas de agua de esa botella de agua que viene más o menos así o dos galones de agua y pueden compensar los ejercicios que yo hago con esos galones de agua si no tienen la pesa en casita si la tienen la pueden utilizar si son principiantes empiecen con una pesa de 10 libras y después pueden ir aumentando yo les voy a hablar más sobre eso si son intermedio pueden usar una de 15 y si son avanzados pueden usar una de 25 o una de 30 vamos a empezar a hacer los ejercicios si tienen alguna pregunta me lo dejan saber en los comentarios para las abdominales no vamos a utilizar utensilios vamos a hacer a bar y way que significa que vamos a usar la fuerza de nuestro cuerpo sin ningún equipo vamos a utilizar bar y way que significa sólo la fuerza del cuerpo no vamos a utilizar banda elástica o pesa yo le voy a estar haciendo muchos ejercicios de banda elástica pero también quiero hacerle variedad porque siempre lo mismo eso aburre lo importante que yo le hago de la banda elástica porque es más fácil de conseguir la puede llevar donde quiera que vaya y hay personas que se inventan la excusa de que no tengo la pesa y no lo puedo hacer pues con la banda elástica puede hacer todos los ejercicios que hace con la pesa lo único que no va a ser con pesa va a ser con resistencia de la banda vamos a empezar mis amores más 2 4 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!